Mi nombre es Jorge Luis Alena Fong, soy especialista en primer grado de medicina general integral, tengo 27 años y comencé a estudiar en la Universidad de Ciencias Médicas en la FARC, ahí en Marianao, en el hospital Carlos Mópez-Firme. Un martes me llaman al trabajo, me preguntan la disposición que yo tengo para cumplir una tarea. Una misión que no sabía si era en el país o fuera del país. Estando yo de guardia, ahí en la unidad me llaman sobre las 5 y media de la tarde, que tenía que presentarme en el hospital Carlos Mópez-Firme, que iba a salir a cumplir una misión fuera del país. Cogí el teléfono y rápido se lo comuniqué a la familia. Bueno, en el momento la separación fue dura porque la niña solamente con 3 meses, bueno, acababa de cumplir 4, ya tuvo que partir. Y nos llevaron hacia la unidad central de colaboración médica. Ahí estuvimos alrededor de 17 días preparándolo. Se conformó una orillada bastante diversa, diversa en edad, diversa en experiencia. Salimos el 12, llegamos al 13. Fue una acogida bastante, a mí me asombró mucho. Ahí nos recibió el presidente de la región, la alcaldesa de la región y nos recibió nuestro embajador. Ahí mismo en el aeropuerto nos hicieron el PCR y fue una semana de preparación. Entonces ellos deciden abrir un hospital de campaña, lo llamamos. Un hospital que tenía muy buenas condiciones, todos estaban muy equipados. Ese hospital se inaugura el 19 de abril con nosotros. Y estuvo hasta el día 10 de julio, el día que nosotros terminamos. Fuimos hablando un poco italiano, italiano con el español. Y realmente la comunicación nunca falló, al contrario. Fue una comunicación muy rica. Yo tengo la experiencia de alguna señora de 85 años que estuvo aquí en Cuba. Que cuando nos vio y específicamente en el horario que estaba trabajando yo, se puso la mano en el pecho y así decía, médicos cubanos, gracias. Yo amo Cuba, amo los médicos. Que era algo que, no sé, las personas siempre nos comentaban, pero hasta que uno no vive esa experiencia, no sabe lo que significa. Eso a mí me llegó, me llegó que yo me quedé rápido, lo compartí porque eso fue algo que no me podía quedar por dentro. Pacientes que llegaron en condiciones muy desfavorables y logramos estabilizarlos y logramos que saliera de alta. Hicimos un equipo, y está lo cubano ahí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y se logró el objetivo y el resultado que era ayudar a la región y ayudar a las personas que estaban afectadas con COVID. Gracias a la tecnología tuve menos noticias, porque la veía por videollamadas. Una vez que lo llamamos, porque la niña aprendió a aplaudir, cuando le cantamos felicidad así, aprendió a aplaudir, a decir adiós. Y una mañana, recuerdo que lo llamé, para que viera eso. Y la niña se portó súper bien en la videollamada. Me perdí casi tres meses y medio. No me arrepiento, porque realmente sé que cuando ella crezca que algún día yo le pueda costar, ella se va a sentir orgullosa a su papá. Gracias a mis padres, gracias a mi esposa, permitieron que yo haya me sintiera bien. Los primeros días de julio, se nos comunica de que nosotros ya debemos partir. Tuvimos desde el 10 hasta el 20, realizando lo que son despedidas. Fue algo muy emotivo, donde se concentraron pacientes, familiares de los pacientes, cubanos que se encontraban en Italia en aquel entonces, y tuvimos un intercambio muy gratis. Nos trasladamos desde la residencia hasta ese lugar en bicicleta. En las calles las personas nos aplaudían. Tuvimos la oportunidad de ir al Pico Fidel. Para serles sinceros, fue muy agotado. Yo fui uno de los últimos, pero llegué. Ya cuando el avión estaba allá por el Madrid, eso fue algo de mucha emoción. Una vez llegamos al aeropuerto, ahí nos recibió el director de la UCS, nos dio la bienvenida ahí. Y cuando salimos del aeropuerto, hacia la pradera donde estuvimos los 10 días de cuarentena, fue algo que veo lo más bonito que me ha pasado en los 27 años que tengo de vida. Desde el primer momento que lo vimos, cuando llegó, que pasó en la guagua, eso fue imagínate. Cuando llegué a la casa, yo, por supuesto, la primera vez que fue a cargar a la niña, la niña me miró así como diciendo, bueno, yo te conozco, yo te he visto. Mucha emoción, mucha emoción de estar en casa, abrazar a mi mamá, a mi papá, es lo más grande. Como que me quedan dos personas que estoy loco por abrazarle un beso, son mis abuelos y realmente no he podido ir. Cada persona o cada colaborador que se encuentre fuera del país y represente a Cuba, o que represente a la medicina cubana, siente un orgullo que realmente nadie se lo puede quitar. Nadie, 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 nadie. Y he aprendido también que uno tiene que continuar estudiando, continuar preparándose y que, nada, que el jugo es grande. ¡Gracias!